Música ah 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 15 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ayan nabawasan ta isa ei dalao nalabala si amane patay.. anong laman alóan na bayan ah, naubas mo lahat eh ey, no ay y 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 ¿Cashtapes? No es malo, es un poco más. Es un poco más. Es un 10. no, 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 que sea, no, no, que sea, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 8 y todo y todo y todo y todo y todo y todo ¡Oh! ¡Sin! ¡Sin! ¡Biple! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Pulep po! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bala, guisimo! ¡Esto es el trash! ¡Esto es el trash! ... ... ... ... ... No, no. Es que es un momento, por ejemplo. Algo es muy bien, no tengo peso para el SMG. Es el peso 189. Puedo. Puedo. No, no. Es bueno. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.